Música Amigos de conguioncafe.com HD y concaferradio hoy tenemos una invitada muy particular, es la presidenta de IDC que es una de las empresas con presencia en casi todos los países de Ibero, América y del mundo destinada a recolectar los datos y darnos la más correcta interpretación yo quiero dar las gracias a IDC y a Huawei, no solamente porque me ponen en contacto nuevamente con esta licenciada en ciencia de la computación, adresada precisamente de una universidad venezolana sino que nos están regalando algo que debe estar costando entre 10 a 20 mil dólares que es un estudio especial de los retos y oportunidades en los sectores públicos y privados en Venezuela analizando exclusivamente la oferta de Huawei en este portafolio tan especial como es el sector gobierno Bienvenida Yudi Gil Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, ante todo muy contento por esa exposición, fue fantástica, fue extraordinaria, fue contundente Gracias, muchas gracias Y vamos a intentar llevar lo mejor de esta exposición a nuestros televidentes y a nuestros oyentes en el caso de la radio Hablamos acerca de este estudio especial, reto y oportunidades de los sectores públicos y privados en Venezuela El caso de Huawei Bueno, mira, indudablemente que la preparación y la visión que tienen empresas como Huawei se sale un poco de lo común Y realmente el que tengas unas soluciones integradas, telecomunicaciones y tecnología de información que representa un dolor de cabeza para muchas empresas Si tú tienes una empresa que vivió ese hoyo en el mercado, ese hueco en el mercado y la sustituye es indudablemente que tiene una parte ganada en el mercado Un poco lo que yo planteaba, hoy en día cada vez las limitaciones para tú captar clientes nuevos o tratar de que un cliente se mude para otro proveedor va a depender de la capacidad, la agilidad, la innovación que tú le puedas dar a la empresa Hoy las empresas son exigentes Cuando te piden algo a los proveedores, siempre están buscando que ofrecen algo distinto Y yo pienso que Huawei, yo tengo como dos años no estudiando Huawei sino estudiando el proceso de los chinos Y me quedo asombrada porque son personas que desarrollan una capacidad para poder ser diferentes a los demás y también por la cantidad de personas que manejan 1.350 millones de habitantes no es tontería Entonces esa gente que está acostumbrada a pasar muchas penurias desarrollan una habilidad que no es común en lo nuestro Entonces un punto que me parece interesante es que ellos van a traer un cambio cultural dentro de nuestro país porque nosotros estamos acostumbrados y suena mal que lo diga pero estamos acostumbrados al confort Eso está bien cuando hay situaciones de abundancia pero no así cuando hay tantas restricciones Y yo sí creo, sin tensión no hay creación Si tú no tienes todo a la mano, muy difícil que te esfuerces Muchas empresas que antes cubrían la cuota, los proveedores cubrían la cuota del año entonces bueno, se sientan a descansar, a esperar que venga el otro año Ahora no, ahora es diferente Tú tienes que pasar 100 propuestas y te ganas una o dos y tienes una competencia fuerte pero si pasas 100 y no te ganas ninguna algo, tienes que revisar Entonces eso yo creo que es uno de los puntos donde empresas como la China, como la India tienen un terreno ganado Entonces definitivamente el que tú puedas manejar o que comiencen empleados en el caso de Huawei, ellos mismos te lo dicen es totalmente diferente a lo que hemos venido manejando son trabajan, pero trabajan hasta que no es que terminan un trabajo y se van sino que hasta que no terminan o concluyan con algo que es importante no se despegan pues del trabajo y nosotros estamos acostumbrados a horario y estamos acostumbrados a 15 y último pero eso no puede ser La única forma de tú salir adelante es que trabajes, hagas un esfuerzo y trates de ser diferente a los demás Eso te va a dar más oportunidades y te va a dar muchísima satisfacción que no sea del montón y eso es lo que nos puede traer la cultura china en Venezuela Si tú logras poblar el interior que montes negocios que montes... De hecho está pasando centros comerciales que están comprando Yo te aseguro que al cabo de 10 años nosotros vamos a tener... debemos haber cambiado algo o la gente que tenga la oportunidad de trabajar con ella definitivamente tiene que sentir los cambios La situación de confort es la situación más terrible que puede enfrentar una empresa Ejemplos claros para que me entiendan Polaroid Polaroid hace unos 10, 20 años era la empresa más prometedora porque podía y tenía ganancias enormes gracias a su fotografía instantánea ¿Dónde está Polaroid hoy? Reinventándose porque si no termina de quebrar Kodak otra de las empresas icónicas en el área de la fotografía ha tenido que reinventarse porque su posición de confort ha hecho posible que ellos no quieran ver qué es lo que la gente le está diciendo y no ven entonces las expectativas de grandes oportunidades de negocio yo por eso que celebro a las empresas que tienen a empresas como Sinal Telecom Consulting como IDC precisamente para ver qué está pasando en su mercado y agarrar su innovación orientarla por los canales adecuados y de esta forma observamos unos crecimientos enormes por ejemplo de Huawei que Huawei tiene cuatro unidades importantes las del día de hoy fue para el sector de negocios pero en cada área Huawei está desafiando a líderes icónicos por ejemplo en el área de IP de internet observamos que está prácticamente de tú a tú con este competidor como lo es el caso de Cisco y Alcatel Luce en lo que es Voz sobre IP ¿a dónde va Huawei? Huawei ¿en qué se ha transformado? Bueno yo pienso que Huawei lo que vimos de la cantidad de productos y sobre todo orientados a la parte del gobierno que es importante porque fíjate la mayoría de los países desarrollados los sectores que invierten más en tecnología para llevar un control es el gobierno porque si tú te vas a Europa te vas a Inglaterra te vas a Estados Unidos en Estados Unidos el gobierno sabe quién es cada quien y lleva control de todo en cambio nosotros aquí aquí es al revés el gobierno tiene muy poca inversión de verdad seria cae en un grado de obsolescencia quizás por falta de conocimiento de que la tecnología nace vive y se muere más rápido de lo que tú te imaginas entonces hoy por hoy hay unos cambios espectaculares en el mundo y no puedes omitirlos entonces yo creo que tú tengas ya una solución funcionando y que puedas dar fe de los beneficios que estás sacando un gobierno X oye tienes que adaptarla pues para ser más efectivo más eficiente aunque yo tengo que reconocer que se ha mejorado en algunas instituciones del gobierno pero yo creo que todavía le falta mucho más y el que simplemente Huawei tenga soluciones de gobierno ya hechos para que estés a poner inventar la rueda que tiene de las soluciones de gobierno tienes 30% mejor 30% que cero y tú puedes ir adaptándola lógico tú no puedes hablar de que esa solución como funciona en China la vas a traer para Venezuela tienes que adaptarla a la realidad del país donde tú entras pero tienes que estar siempre viendo qué es lo mejor que es un poco lo que hablé de que cuando un proveedor me dice que el cliente me pide mira hoy en día cuando hay tanta competencia tú no puedes esperar que el cliente te pide sino tú tienes cuando tú llegas con una solución innovadora que le resuelvas un problema lógicamente ese cliente no te suelta entonces los que no hacen eso pues lo más probable es que pierdan el cliente este portafolio de soluciones de gobierno y empresas que presenta Huawei es recomendable ¿cómo lo cataloga IDC Venezuela? a cabeza presidenta nuestra gran amiga Judith yo creo que mira si está funcionando indudablemente que tienes que acatarlo por ejemplo ellos tienen a mí me llamó mucho la atención esa de video vigilancia totalmente automatizado entonces es una solución que pudiera resolver no es el 100% pero pudiera resolver parte de los problemas y seguridad que tiene el país para nadie es un secreto que si tú tienes una cámara que te está vigilando la gente se cohibe de hacer alguna una situación difícil entonces es porque no podemos tratar de resolucionar parte de los problemas que tiene el país con este tipo de soluciones y ya las tienen tú sabes lo complicado lo difícil es que tú desarrolles un software que tú lo customices que tú le quites la falla que le dejes valor en las empresas ya existe intentar desarrollar algo que ya existe es una perdedera de tiempo y una perdedera de dinero lógicamente yo creo que uno de los problemas que viven las empresas chinas es que ellos saben que la relación precio-valor es importante en nuestros países y ellos lo que buscan es volumen y el mercado es de volumen si tú quieres una solución y quieres penetrar este una cierta país o ciertas empresas tú tienes que buscar una solución que sea lo más económica pero que es rentable que haces tú cuando tenés una solución que vale un millón de dólares y vendes una porque no la pones en 100 dólares porque vendas millones de soluciones y es muchísimo mejor que tú puedas vender una el que no entiende el proveedor que no entienda ese cambio pues nada igualito el que no entienda y el que no se mete en las ondas de la movilidad y de que tú aproveches internet definitivamente como lo digo yo en el 2020 vas a empezar a ver empresas que desaparecen o empresas que las compran para quitarlas del medio o empresas que las compran para agarrar la base instalada que generalmente lo que pasa cuando empresas se fusionan y vamos a ver cambios impresionantes yo lo estoy diciendo hace como 10 o 12 años el día que telecomunicaciones se pongan las pilas aquí van a haber compras de telecomunicaciones con tecnología o viceversa y eso viene también eso es inevitable es inevitable y con esto que los jugadores están ocupando espacios por ejemplo Huawei está desafiando a jugadores que eran solamente de voz o IP de telefonía voz o IP que eran jugadores solamente de banda ancha que eran solamente de última milla Huawei ha comenzado a absorber no me extrañaría que mañana observamos entonces a estas grandes empresas de redes comprando para asegurar su mercado a las operadoras en cualquier parte del mundo Judith tenemos ya que finalizar gracias por estar con nosotros ve también la cantidad de centros de innovación que tienen que no solamente lo tienen concentrado en una región sino lo que lo tienen en todas las regiones entonces de cada uno tú agarras los avances que tienen como puedes como luchas con eso ok y la oportunidad la tienen todos el que la agarre primero es de él ok gracias gracias fue nuestra amiga Judith Gil presidenta de IDC Venezuela examinando a Huawei en este estudio presentado en la ciudad de Caracas somos con guioncafe.com en la cámara Luis Álvarez soy Antonio Tasilva Campos Tasilva Campos Tasilva Campos Tasilva Campos